He tenido la oportunidad de escuchar de ella, ya que es, al menos aquí en el estado de Yucatán, lo puedo decir con total seguridad, es la única playa considerada pueblo mágico aquí en México, ¿ok? Y precisamente esto no es de ninguna forma una casualidad, ya que precisamente Cizal es una zona que es muy, muy rica en cuanto a temas naturales, pero también es muy rica en sus temas históricos, ¿ok? Cizal en algún punto fue uno de los fuertes, o ahí existe un fuerte que ahora sí que era un fuerte que nos protegía de la entrada de piratas en alguna época del estado de Yucatán, ¿ok? Vamos a poder encontrar que la arquitectura, que el paisajismo que vamos a encontrar ahí es un tanto imponente precisamente por esta función que tenía el puerto de Cizal en algún momento. Recordemos también que Cizal mucho tiempo fue el puerto principal del estado de Yucatán antes de que tuviéramos este auge en progreso, ¿no? Era una de las principales entradas de productos, de turismo en el estado de Yucatán, estoy hablando hace muchísimos, muchísimos años, pero pues también precisamente por eso llamaba la atención de piratas que querían invadirnos, y aquí fue donde se construyen precisamente estos puertos fuertes para contrarrestar este tema. Además de que cuenta con una ubicación muy privilegiada, muy cercano también a la ciudad de Mérida, ya estamos aproximadamente a unos 35, 35, 45 minutos de la ciudad de Mérida, el proyecto se encuentra también a 200 metros del mar, y se encuentra pegadito al tema del poblado, que más adelante vamos a poder observar por qué es una excelente opción, esta de Cabo Esmeralda Cizal. Pues aquí tenemos el mapita, tenemos aquí a la ciudad de Mérida, ¿ok? Prácticamente esta carretera es la que tomamos para ir a Santa Clara, Santa Clara debe estar por aquí, Cizal está prácticamente donde está Santa Clara, pero del otro lado del estado de Yucatán, es decir, Santa Clara está de progreso para allá y Cizal está de progreso para acá, sin embargo, aquí no existe una carretera que una todos estos, todas estas, esta parte de la costa del estado. Por lo tanto, tenemos que llegar a la ciudad de Mérida, dirigirnos, ya sea que nos vayamos por el interior del estado, es decir, puebleando, que nosotros pasemos por los pueblitos y lleguemos a Junucumá, que precisamente en Junucumá existe una carretera en línea recta que nos va a conectar con Cizal, ¿ok? Si te quieres ir por los pueblitos, quieres ir conociendo parte del estado de Yucatán, esta es tu mejor opción, porque pasas pueblitos muy bonitos, comisarías muy bonitas de Mérida, que tendrías la oportunidad de conocer. Ahora supongamos que tú te quieres ir ya de manera directa y quieres tomar solamente carretera, nos vamos por esta carretera que también es nuevecita, ya no tiene más de dos años que se culminó la construcción de esta, de esta vía, que esta nos va a conectar desde la ciudad de Mérida hasta Junucumá, pero de manera directa, es decir, que ya no vamos a tener que pasar pueblitos, literalmente solamente seguimos una recta y vamos a llegar a Junucumá. Junucumá, una vez estando en Junucumá, tomamos una pequeña desviación que nos va a llevar exactamente con una línea recta hasta la playa de Cizal, el puerto de Cizal. Casi, aquí es el mismo tema con Cizantún que veíamos en Santa Clara, Junucumá es la cabecera municipal de Cizal, Cizal pertenece al municipio de Junucumá y es ahí donde nosotros realizamos todos nuestros trámites y todos los aspectos que tengan que ver con nuestro predio, que va desde el pago de un predial hasta el tema de una licencia de construcción o cualquier otro trámite que queramos realizar. Junucumá también cumple con la característica que también es un poblado de los más importantes del estado de Yucatán, es decir, que cuenta también ahí con supermercados, farmacias, hospitales, es un poblado bastante grande también que cuenta igual con una cantidad considerable de personas viviendo ahí y que va a ser una excelente opción si lo que quieres es abastecer algún producto. Sin embargo, Cizal por sí mismo también es una de las partes de la costa que son de las más grandes, entonces también ahí vamos a poder encontrar ciertos servicios, pero pues tenemos estas dos opciones a la mano. Cabo Esmeralda cumple la característica que ya vamos a, ya de manera distinta, aquí ya encontramos terrenos más grandes, vamos a encontrar terrenos desde los 465 metros cuadrados hasta los 500 metros cuadrados, de igual manera son propiedad privada listos para que tú realices una construcción y una característica también bastante importante, que todos los terrenos tienen una orientación norte-sur, ¿ok? Es decir, que todas las construcciones van a tener un frente con la playa. Y desde luego también que este también cumple con la característica de tener el acceso al servicio, o sea, acceso al servicio de energía eléctrica, ya este de manera directa, ya que todos los terrenos ya tienen energía eléctrica prácticamente a pie del otro. Aquí es únicamente bajar un servicio y realizar la conexión de la energía eléctrica. Aquí mencionamos un poquito sobre la riqueza cultural que les mencionaba en Cizal, además de ser considerado un pueblo mágico, podemos encontrar aquí que está rodeado de manglares, un poco de la historia colonial también. En este también se desarrollan actividades turísticas muy importantes en estos manglares, ya que aquí está uno de los más grandes y más hermosos del estado de Yucatán. Y tenemos estos recorridos por kayaks, tenemos recorridos guiados, tenemos recorridos a ojos de agua. Es una zona llena, llena de paisajes naturales que precisamente sabonan muchísimo al tema del turismo y sobre todo aumentan la demanda de personas que quieren adquirir un terreno en esta zona. Hay muy pocos terrenos a la venta, con eso les digo todo. Aquí en Cizal muy, muy poquitos terrenos se ponen a la venta. Nosotros tenemos la fortuna de ser uno de los únicos que estamos comercializando a el precio que tenemos sobre todo, en la ubicación que tenemos y prácticamente en masa, son poquitos terrenos, son 16, pero pues cumplimos con esa característica también. La playa de Cizal también es una de las más hermosas, ya que también podemos encontrar este mar cristalino, es un mar bastante tranquilo que nosotros podemos encontrar la mayor parte del año, ¿no? Como bien les mencionaba, aquí tenemos unas imágenes de lo que es Cizal, aquí tenemos un muelle que es el que podemos encontrar ahí, podemos ver el paisaje que nosotros observamos y desde luego las actividades que en este poblado se realizan y la arquitectura que podemos encontrar a sus alrededores. De aquí tenemos actualmente... Un precio preferencial únicamente estaba disponible para el mes de mayo, sin embargo yo creo que lo vamos a alargar un poquito más, ya que quedan muy, muy poquitos terrenos también en este proyecto y algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la disponibilidad, ya vieron que solamente quedan tres terrenitos disponibles desde de 2,500 pesos por metro cuadrado, es decir que vamos a encontrar terrenos desde 1,167,000 pesos. Mucho ojo, son terrenos grandes, son terrenos que en su mayoría, aquí lo vamos a ver en el master plan, aquí lo podemos observar, son terrenos que en su mayoría tienen un frente de 100 metros de fondo por 46, 47 metros de... perdón, un frente de 10 metros por 46, 47 metros de fondo, es decir que son terrenos bastante grandes, si tú quieres realizar una construcción imponente, una construcción más grande o simplemente quieres tener mayor extensión de terreno, esta es una excelente opción y sobre todo es una excelente opción porque recordemos que en Cisar hay muy poco terreno a la venta, entonces tener 465, 500 metros cuadrados en Cisar, de verdad que prácticamente es una verdadera fortuna poder tener una propiedad en esta parte. Aquí podemos ver cómo estamos ubicados con respecto al mar, de aquí de este lado, por donde está la rosa de los vientos, está el poblado, ¿ok? El poblado está aproximadamente unos 3 minutitos desde los terrenos, vas a poder llegar caminando el poblado desde los terrenos, ¿ok? Aquí en esta parte que nosotros vemos, que donde vemos que hay una construcción, es un hotel boutique que se llama el Hotel Club de Patos, es un hotel que ya lleva bastantes años en Cisar, fue uno de los primeros hoteles en Cisar y hace unos pocos años pasó por un proceso de remodelación, en el cual ahora es una excelente opción para los turistas. La mayor parte de los turistas que llegan a esta zona de Cisar se hospedan precisamente en el Club de Patos por su cercanía con la playa y porque es un hotel también bastante tranquilo y bastante elegante. Nosotros nos encontramos, es el acceso que tenemos a este hotel, el siguiente acceso que es este de aquí, es un acceso a una calle jurídica que tenemos hacia el mar, ¿ok? Este va a ser nuestro acceso principal a la playa de nuestros terrenos. En cualquiera de estos vas a poder caminar, estamos a 200 metros del mar, vas a poder caminar mediante este acceso e ingresar a la playa directamente, ¿ok? Esta avenida, esta avenida que se llama calle 21, avenida Felipe Carrillo Puerto. Importante mencionar, aquí en Cisar también estamos dentro de la zona que es clasificada como urbana. Pertenecemos al poblado. Esto nos trae bastantes beneficios. ¿En qué? En nuestra construcción. Vamos a poder tener la mayor tranquilidad de que vamos a poder desarrollar un proyecto en esta parte. De hecho, parte de los documentos legales o las garantías legales que nosotros ofrecemos, tenemos incluso una factibilidad de uso de suelo como habitacional, que nos hizo el favor del municipio de realizarnos el estudio y poder proporcionarnos esta factibilidad para que ustedes también se la puedan enseñar a sus clientes. O si tú eres un cliente que quiere adquirir un terreno, tengas esa tranquilidad de que vas a poder desarrollar ahí una construcción, ¿ok? Hay unos temas más técnicos que también favorecen al tema de la construcción en esta zona. Sin embargo, ya si tienen alguna duda muy puntual con esos aspectos técnicos, con muchísimo gusto podemos resolverlo más adelante. En lo que compete ahora estamos... Esta es una avenida principal que conecta el poblado con la zona que está por aquí, que es una de las zonas más exclusivas de CISAL, ¿ok? Que es donde encontramos los asentamientos de extranjeros, de gente que viene de Canadá, de Estados Unidos. Vemos proyectos ya más lujosos, construcciones más lujosas. Esta carretera es la que conecta directamente con esta zona, ¿ok? Estamos sobre avenida. Esta avenida cuenta ya con el servicio de energía eléctrica, con los postes que están prácticamente al frente de los terrenos. Tenemos aproximadamente un poste por aquí y aproximadamente 50 metros después tenemos otro poste de energía eléctrica. Entonces, aquí únicamente es poner tu medidor y solicitarle el servicio a la Comisión Federal de Electricidad para que ya tengas acceso a él. El tema del agua, seguimos con lo mismo, es por pozo y este terreno nosotros te lo vamos a entregar limpio. Actualmente ya se encuentran limpiecitos, de hecho, ya cuentan con sus mojoneras de delimitación, ¿ok? Y desde luego que el acceso a cada uno de los predios desde esta carretera, ¿ok? Estos terrenos son de entrega inmediata. Es decir, que el cliente una vez escriturado va a poder llegar a construir al terreno de inmediato, ¿ok? Y la construcción, la escrituración es inmediata. Entonces, aquí ya no hay que esperar los cuatro mesitos para las adecuaciones porque nosotros ya las realizamos desde antes incluso de salir a la venta. Vamos a poder encontrar terrenos desde un millón 167 mil pesos en un pago de contado, ¿ok? De preferencia un pago de contado con escrituración inmediata. Sin embargo, si existe alguna negociación, alguna propuesta que nosotros tengamos un cliente o que yo mismo nos le queramos dar precisamente para adquirir un terreno en este proyecto, se puede mandar sin ningún problema y de ser factible para nosotros lo estaríamos aceptando para darte las facilidades de adquirir un terreno en esta parte. Un trono muy importante es que esta zona, toda esta parte que vemos aquí, ya está construida. Incluso esta parte de aquí ya podemos encontrar construcciones al frente. Esto también nos da indicios de que es una zona, pues, también, pues, habitada, ¿no? Es una zona desolada como tal. Entonces, aquí no está de más decirles que si es para una casa de descanso está increíble, ¿ok? Porque si sales a un lugar bastante tranquilo y desde luego si lo vemos en ámbitos de inversión es la opción ideal si lo que quieres hacer es eso. ¿Por qué? Porque hay muy poquita oferta, pero hay mucha demanda y esto va a permitir que los precios cada vez vayan en aumento y también importante, estás en la oportunidad perfecta para adquirir un terreno en esta zona de Cisal, ¿ok? Tanto en el poblado como tal como en la zona. Estamos muy, muy bien ubicados y precisamente también se ha visto en la comercialización. Se nos vieron muy, muy rápido. Quedan ya muy, muy poquitas opciones disponibles que estaría genial que ustedes las puedan ofrecer o que las puedan aprovechar en este predio. No sé si alguien tiene alguna duda. Les platico nada más el proceso antes de irnos con las dudas. El proceso es bastante sencillo. Es el mismo tema. Se aparta con 5,000 pesos. En aproximadamente 7 días firmamos una promesa de compra-venta con el 50% del valor del terreno y de ahí asignamos una fecha para vernos en la notaría para firmar una escritura, para firmar la escritura y liquidar el 50% restante del valor del terreno. Si existiera alguna negociación, por ejemplo, oye, yo no quiero firmarte promesa, yo quiero irme directo a la escritura. Si se puede, apartamos con 15,000 pesos ahí y de ahí nos vemos en la notaría para firmar escrituras del terreno, directo. Sin un pago intermedio, sin una firma intermedio, directamente con el notario público, vamos y firmamos la escritura. Ahora, si existiera alguna otra, no sé, que yo necesito un mes más para pagar. Esto que me firmo es una promesa y un mes más para que yo te liquide. Sí se puede. Que nos hagan llevar la propuesta a través de sus asesores o si tu cliente tiene alguna propuesta, que nos lo hagan saber y con muchísimo gusto de este lado le estudiamos. Si es partible, la probamos y les explicamos también el proceso puntual de lo que llevaríamos a cabo con la firma de ese previo. Prácticamente, con cabo, es bastante sencillo, la verdad, porque no hay más que decirles de que es una excelente opción. O sea, nosotros, ya ustedes pueden incluso investigar Cisal y van a ver que es una zona muy, muy rica en temas naturales, en temas culturales, y desde luego que es una zona bastante demandada y muchas, muchas personas lo conocen, precisamente por ser uno de los únicos puertos que es un pueblo mágico aquí en México. No sé si alguien tiene alguna duda en este momento. Ángel, en este caso, los clientes, si pagan de contado, también gocen con el mismo beneficio de las escrituras o aquí es diferente? En este caso no aplica la promoción. La promoción anterior es únicamente para el tema de Santa Clara. En este ya se correría por el gasto de la escritura completamente a cargo del comprador. Va a auxilar aproximadamente entre un 6 y un 7% del valor del terreno. Ok, ya completo con todo y honorarios y impuestos. Gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Todo, claro, yo. Excelente. Pues si no tenemos ninguna duda, les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad por la invitación. Espero que estos dos proyectos hayan sido de su agrado. Yo estoy a disposición de apoyarles en lo que ustedes necesiten. No duden en acercarse conmigo a través de Gustavo, claro. Que no duden en hacerles sus preguntas, cualquier pregunta que les hagan los clientes. Nosotros estamos muy, muy interesados en proporcionarle todas las garantías a sus clientes y sobre todo ustedes como asesores que nos hacen el favor de comercializar. Estamos muy agradecidos también con ustedes que nos den este espacio para presentarles nuestros proyectos, Gustavo. Gracias, gracias, Ángel. Incluso para todos los jueves el espacio es disponible para que nos presente el resto de los proyectos porque yo sé que hay más. Tenemos mucho con qué trabajar. Y pues bueno, a mí yo quisiera hacer una rera colación. que en la visita de estos terrenos, a mí en lo personal, yo tengo un vínculo bastante fuerte con CISAL. Yo tengo cinco años aquí en Mérida y todos los fines de año yo los paso en CISAL porque realmente es un lugar, la verdad, paraíseal. Algo muy importante aquí es que sí, realmente en CISAL casi nada se vende. Casi nada, o sea, es difícil encontrar algo en venta. Entonces, si están de oportunidad, si estuve allí, los viví, está cerca de la playa y pues bueno, a mí me parece que es una excelente opción. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, como les he dicho, estoy por aquí a la orden. Cualquier duda que tengan, las podemos canalizar. Y bueno, adelante. No sé, allí, si alguien más quiere votar algo por acá. No, muchas gracias a todos por la presentación. Me encanta que está cerca de la playa y está a muy buen precio también. Muy buena oportunidad. Pues bueno, hay cualquier cosa, nos avisan. Yo creo que damos esto ya por terminado. Les agradezco mucho también el tiempo a todos por permitirse, bueno, escuchar, estar aquí. Y nada, vamos con todo, muchachos. Ya saben, aquí a la orden. Les deseo mucho éxito a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y en lo que necesiten estamos para apoyarles. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.